Te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel, te amo, si discutimos por tonterías alguna vez, te amo, te amo, te amo. Te amo, te amo, aunque presente no esté en mi cuerpo, te siento bien, te amo, aunque me digan que amor de lejos se hace perder, te amo, si alguien comparte tu ser. Te amo, te amo, en la distancia, en tu presencia, en el verso aquel, te amo, si discutimos por tonterías.